Cerca de 100.000 personas han sido evacuadas de Kabul en los últimos días, incluido varios miles de ciudadanos estadounidenses. No obstante, Washington ha informado de que todavía permanecen en el país asiático aproximadamente 15.000 de sus ciudadanos. Varios afganos estadounidenses han expresado su preocupación por sus familiares y por el futuro de Afganistán. Tengo amigos que siguen en Afganistán. Tengo una tía y un primo junto con sus familiares en Afganistán. Estamos oyendo que la situación está empeorando día tras día. Occidente, especialmente Biden, ha cometido el error de retirarse de Afganistán. Esa es la razón por la que estamos sufriendo y pagando por esta crisis humanitaria. Han dejado abandonada a la gente. Sí, estamos muy tristes, como afganos, como estadounidenses, como seres humanos. Estoy muy triste por esta situación. El mundo no ha visto este tipo de situación antes. Esto es peor que Vietnam.